Desde el día lunes estamos con el sindicato de camioneros en la puerta de la sucursal, lo cual impide todo el circuito de camiones, entrada y salida, tanto de los proveedores como de los clientes. Los paran, no pueden ni retirar mercadería, no podemos vender, no pueden ingresar nada. Eso nos perjudica a todos. El dueño tomó una medida de tres días para una cuestión de seguridad tanto de los empleados como de los clientes. Desde la empresa se hizo todo lo que se pudo, denuncia penal, por una cuestión de que no nos dejan trabajar libremente, como corresponde, por nuestro derecho. Desde el sindicato de empleado comercial lo mismo, se agotaron todas las vías legales, pero bueno, ellos no se mueven de ahí y corremos el riesgo de que la sucursal cierre directamente. La situación sucede porque echaron a un chico que en realidad no pertenece a camioneros, sino a empleado de comercio, y así todo igual camioneros está en la puerta diciendo que lo reincorporen, o qué es lo que mencionan ellos. Exactamente, que lo reincorporen. De todos modos, este muchacho fue indemnizado por la empresa en buenos términos, eso es lo que no entendemos. Lo que sí nos interesaría es que tuvieran un poco de humildad de nuestros propios compañeros, porque tienen que saber que somos 40 familias, 40 familias que necesitamos el trabajo de sobremanera. 40 familias que se podrían quedar en la calle si no dejan de reclamar desde el gremio de camioneros y el dueño dice, bueno, si no se frena esto, hasta acá llegamos. Sí, exactamente. Nosotros necesitamos que camioneros se vayan de la puerta de Medamax, porque necesitamos trabajar. Nosotros atendemos consumidor final y necesitamos trabajar. Hoy en día no nos sirve a nosotros que Medamax cierre. Necesitamos seguir llevando la plata a casa y nada, este chico ya tiene su plata, ya está indemnizado y la verdad que no sabemos qué más quiere él. ¿Creen que hay algo de fondo? Porque Camioneros no pertenece en realidad al gremio de este chico. ¿Por qué estaría en la puerta de Medamax? Y la intención de Camioneros es entrar adentro. Nosotros estamos representados por empleos de comercio, no tenemos ningún problema con empleo de comercio y lo que quieren ellos es ingresar, pero no es la manera de ingresar de estas, dejarnos sin trabajos a nosotros.